La institución educativa 2390, donde ya se viene adelantando la celebración de la Navidad. Estamos celebrando ya la fiesta navideña acá en la institución educativa, en la familia Dulantina. El día de hoy es la tradicional chocolatada organizada por cada uno de los comités de aula. Los papás se organizan, traen los regalos, ya dando por culminado el año escolar y también dando el adelanto, el inicio de esta fiesta navideña para pasarlo cada uno en familia. Este es el aula de primer grado A. Todos los papás con la respectiva docente están festejando el día de hoy la culminación exitosa del año escolar y el recibimiento de la Navidad. Hemos recorrido algunas aulas. Como usted dice, se está compartiendo chocolate con el panetón entre padres, entre alumnos y profesores. Sí, efectivamente. Más bien, yo quiero hacer llegar el mensaje a los padres de familia, deseándoles que en esta fiesta navideña la pasen en familia, que Dios, nuestro divino Redentor, les llene de dicha felicidad en cada uno de los hogares. Y también un próspero año nuevo. La familia Dulantina tiene que seguir adelante y sobre todo en esta institución 2390, donde cultivamos no solamente el conocimiento, sino también la enseñanza de valores. Muchísimas gracias. ¿Cómo termina este año 2015 para la institución? El balance del año 2016 es exitoso. Bueno, ya su pregunta no me estoy adelantando porque el día 23 es nuestra clausura, pero muchos éxitos en este año 2016 en los diferentes rubros. En conocimiento, a través de los concursos que han participado nuestros niños, en las evaluaciones tanto de segundo y cuarto grado que ha dado el ministerio, el club de matemática que es nuestra fortaleza acá en la institución, ha cosechado más de 700 medallas, más de 700 diplomas, 21 campeonatos ocupados en primer lugar y un campeonato en segundo lugar. Eso dice mucho de los niños, eso dice mucho de los docentes que están preparando a nuestros niños en el área de matemática.